Música Wilfredo Hernández le da la bienvenida una vez más a este espacio informativo de la Tribuna TV Estos son los titulares Continúa alerta a María por marejadas en playa de Sedeño y sus alrededores Primos se matan a balazos peleando por un portón en la colonia Eloarquín como hay abuela Se agudiza conflicto entre obreros y empresarios por ley de seguridad social La Comisión Permanente de Contingencias COPECO emite un informe sobre daño de marejadas Y extiende alerta a María por estas marejadas en la playa de Sedeño y sus alrededores Tenemos familias afectadas, un total 367 para un resultado en personas 613 Familias evacuadas 147, familias albergadas 37, viviendas dañadas 39 Viviendas destruidas 43, vías afectadas 3, comercios afectados 63 y un sistema eléctrico que resultó con daños El tema de la alerta pues como le he mencionado vamos a esperar los estudios que hace la oficina del Senado Ellos van a verificar, van a interpretar la información Luego nos reunimos como comité de alerta para poder tomar decisiones Que sirven de manera puntual para tomar algún tipo de estrategia o respuesta COPECO también se mantiene en alerta ante movimientos telúricos que se registran en el Golfo de Fonseca Ayer a las 19 horas se dio un movimiento de 3.3 en escala Mercalli Imperceptible para la población, no para los equipos sísmicos Hace dos semanas veníamos advirtiendo de que se estaba registrando una micro sismicidad en la zona Y que esto puede ser un indicio de que pueda venir un evento de mayores magnitudes Sin embargo el que haya liberación de fuerza con micro sismicidad es bueno Porque también puede ser que anticipe a un evento mayor con esa liberación paulatina Los primos Isel Giovanni Pineda Fonseca, conocido como El Gordo e Ismael Fonseca Se mataron a balazos esta mañana peleando por un portón en la colonia El Loarque Es que desde ayer se están agarrando a tiros El gordo a Ismael Y la esposa de él fue a poner la denuncia y le dijeron que esperara 24 horas Ahí están, típico de la policía, ahí están las 24 horas Dos muertos por no llevar los presos y ya tenerlos mientras les pasaba la cólera ¿Y discutieron? No, y se dio un solo, se vino el gordo encima de Ismael ¿Pero el otro le respondió también? También, los dos se mataron Este es el tipo de cambio de la empira en función del dólar y del euro La Cruz Roja emitió un informe sobre las atenciones desarrolladas en los últimos dos años A nivel nacional hemos atendido a más de 44 mil migrantes retornados en Corinto Hemos atendido y hemos dado más de 127 mil productos sanguíneos en estos dos últimos años Teniendo en cuenta que la Cruz Roja tiene el casi 60% de atención en sangre en el Ministerio de Salud El 100% en el Seguro Social y un 90% en los hospitales privados También hemos hecho más de 85 mil atenciones prehospitalares en nuestras ambulancias a nivel nacional Hemos seguido trabajando en temas de gestión de riesgo y hemos atendido directamente a más de 86 mil personas Directamente en nuestros proyectos de gestión de riesgo y más de 700 mil personas en temas de gestión de riesgo de forma indirecta Se agudiza el conflicto entre obreros y empresarios por la ley de seguridad social Con esta ley marco de protección social se va a fortalecer Permite o implica el pago de la deuda histórica que tiene el Estado de Honduras con la institución Permite también el fortalecimiento de la red pública de salud, del seguro social y de sus proveedores públicos Según el empresario Jimmy Dakaret, esta ley provocará miles de despidos en microempresas Y se prevé que puede ser peor que lo que pasó en tiempos de Manuel Zelaya con el salario mínimo Que se perdieron 500 mil trabajadores Hoy no se van a perder porque realmente las empresas van a despedir al signo por no más Porque ya han quedado en lo mínimo Lo que pasa es el factor que va a prevalecer con esta aplicación de ley Esa es la capacidad de no poder cumplir con las obligaciones económicas Algunos puntos de la ley de seguridad social amenazan con privatizar las atenciones A criterio del secretario de la Central General de Trabajadores, Daniel Durón Pero hay algunas dudas, algunos riesgos que nosotros les hemos planteado de manera oficial Entonces la idea es que se discuta, que se siga consensuando En el tema de previsiones no hay mucha diferencia El tema de fondo es la prestación de servicios de salud ¿Cómo se va a otorgar? ¿Quién la va a manejar? Cuidado, y esto se convierte en un negocio La prestación de servicios de salud, hay que tener mucho cuidado Eso es lo que hemos observado Y el tema de los sistemas de los institutos de previsión El régimen de aportaciones privadas, las cotizaciones Y el gobierno ha incumplido en su promesa de garantizar la seguridad ciudadana Señala el diputado Augusto Cruz Asensio Todavía los temas de narcotráfico, narcomenudeo El tema de la extorsión y del sicariato continúan golpeando a la población hondureña Sin embargo, pues habrá que seguir haciendo esfuerzos en la institucionalidad del Estado Para lograr a corto plazo tener mayores resultados En su emisora de radio, el grupo de Estado Islámico reivindicó el ataque contra un concurso de caricatura sobre Mahoma en Garland, Texas La noticia internacional en la Tribuna TV Más de 7.000 muertos y el doble de heridos ha dejado el potente terremoto registrado el pasado 25 de abril en Nepal El ministro de Finanzas del país Himalayo indicó que debido a que hay pueblos a los que aún no han podido llegar Se teme que la cifra sea mucho más alta Los milagrosos rescates arrojan algo de esperanza en un país devastado por la catástrofe Una semana después del sismo, los equipos de salvamento rescataron a un anciano de 101 años que estaba debajo de las ruinas de su casa Las labores de ayuda humanitaria recibieron un impulso este domingo con la llegada de cinco aviones estadounidenses Sin embargo, aunque la ayuda iba llegando, las ONGs y la ONU denunciaron la lentitud de los trámites impuestos por el gobierno nepalí para hacerla llegar a quienes la necesitan La policía estadounidense mató el domingo a dos hombres que abrieron fuego cerca del local en Texas donde se realizaba un concurso de caricaturas del profeta Mahoma Unas 200 personas asistían al evento que sus organizadores promocionaban con la frase por la libertad de expresión Entre ellos se encontraba al líder de la extrema derecha holandesa, Geert Wilders Los sujetos abrieron fuego contra un guardia de seguridad Dos policías que custodiaban el centro respondieron dando muerte a los atacantes La acción no fue reivindicada inmediatamente Gracias por su preferencia, síganos a través de Twitter y de Facebook Que Dios les bendiga